Y además, y esta es una innovación, un anuncio de ampliación de este programa de cara al próximo curso escolar, el año que viene los institutos bilingües podrán ampliar en el bachillerato dos horas el horario de inglés y dentro de la autonomía que ya tienen podrán impartir cualquier otra enseñanza que consideren en ese idioma, en esa ampliación de horarios en inglés, a excepción, como es lógico, de la lengua, la literatura y las matemáticas. Para nosotros la educación se basa en tres principios fundamentales a los que orientamos todas las medidas que tomamos. La igualdad de oportunidades, la libertad de elección y la calidad de nuestro sistema educativo. Por eso vamos a continuar con este proyecto. El año que viene vamos a poner en marcha 22 nuevos colegios que darán educación en inglés. Y a partir de ahora, y en lo que nosotros sigamos teniendo responsabilidades a la hora de tomar decisiones, todos los colegios nuevos que se hagan en la Comunidad de Madrid ya serán bilingües desde el principio. Hace 10 años, como se ha dicho en ese vídeo, comenzamos con 26 colegios. Hoy hay 550 colegios, centros educativos en nuestra comunidad, que están impartiendo la enseñanza en inglés. Muchísimas gracias a los miles de profesores que desde el primer momento entendieron la importancia de este nuevo programa y que estuvieron dispuestos no solo a sumarse a él, sino a comprometerse, a formarse y a mejorar su formación para que este programa fuera un éxito. A las embajadas y a las instituciones que han sido determinantes a la hora de facilitarnos una formación en inglés de la calidad suficiente como para que esos institutos nos hayan podido acreditar con esos niveles de conocimiento esa formación en inglés. ¡Gracias!